¡Suena y dice! Con invitación A mi compa El señor Martín González Y su señora esposa con todo gusto ¡Saludote viejo! Para sus hijas Con todo respeto ¡Eso! Para la gente de allá del Estado de México Nos vemos en la Feria del Caballo Mi compa Acompañando a mi compa Costel ¡Saludote viejo! Con este timita nos estamos a retirar Muchísimas gracias A todos los organizadores A doña Sara A bomba Roger Y las carmenitas con botas A la gente de Estudios RM Para la gente de Guadalajara ¡Saludote! A la gente de Durango A la Chilandrada Del Distrito Federal ¡Es parte de su compa El Oruga! ¡Ca mi compa Oruga! ¡Aquí ya está bien pedo! ¡Ah! Con el estombas de la banda Linda Vista ¡Y arriba Querétaro cabrones! Muchísimas gracias, con permiso Para ir para la mar y muchísimas gracias Hasta la próxima Se va pasando bien Con permiso, gracias Con permiso, muchísimas gracias Hasta la próxima Los dejamos en muy buenas manos Chuli Sarga y su banda tierra sinolense Con permiso, gracias ¿De veras quieren otra? Eso chinga, pues por qué no mi compa Primero necesitamos que le aviten una porra a la tromba Órale pues mi compa Pues márcale mi compa, último tema Con este ambiente repasado se retiran Muchísimas gracias, con permiso ¡Copa Matraca!